Música Último bloque del kiosco A todo candombe, lo que suena es pájaro africano de Rubén Rada Grabado hace 40 años en Estados Unidos Candombe grabado en Estados Unidos Por los hermanos Hugo y Osvaldo Fatoruzo Más Ringo Tielman, el bajista Bien, tengo que hablar de Gualeguaychú Este último bloque va a estar dedicado pura y exclusivamente a Gualeguaychú El 24 de agosto se celebró, digamos, la víspera, por decirlo de alguna manera Del día de la independencia que se cumplía al día siguiente, el 25 Bueno, hubo autoridades, estuvo el intendente Terzaghi Estuvo el diputado Mendiondo Estuvieron otras autoridades departamentales uruguayas Y algunas argentinas Estuvo el intendente de Gualeguaychú Pero también estuvieron los activistas de la asamblea ambiental Y bueno, yo tengo que decir que por más que se haya dicho Que era una actitud de saludo al Uruguay Que lo acompañaban en su fecha Yo si quiero saludar a la República Argentina en su fecha No le pongo carteles que son en definitiva hostiles Es como si yo acompañara a los damnificados por el corte de ruta A los familiares de la gente que trabajaba en la aduana O que eran despachantes de aduana O gente que tuvo que cerrar la de Coriné Fuera a protestarle al consulado argentino el 9 de julio o el 25 de mayo No, acá no lo hizo nadie Sería una locura y un atrevimiento A mí esta actitud la digo con toda franqueza No me gustó, me pareció absolutamente desubicada Si vos querés hacer escuchar tu voz Y querés demostrar que estás en lo cierto Bueno, que hablen los científicos No los activistas ni los políticos Que hablen los científicos Tiene que ser así, es lo que pienso Bien, y lo otro que molestó Es que al finalizar el acto Se hiciera una reunión, se hiciera un lunch Al mediodía Yo no sé por qué molestó A ver, no me entre en la cabeza Se lo digo con toda franqueza No me entre en la cabeza A ver, es una actitud hostil Se apareció, qué sé yo El cónsul uruguayo en Gualeguaychú Con representantes de UPM A hablar bien de la planta de celulosa No Entonces le digo con toda franqueza No entiendo Bien Pero ahora vamos a algo un poco más positivo Por lo menos yo lo veo más positivo Que tiene que ver con Gualeguaychú Se hizo el lanzamiento Ese sí, el 25 En la sala de convenciones Que está ahí pegado al corsódromo En la ex estación El lanzamiento de una nueva edición La edición 2016 Del desfile de carrozas estudiantiles De Gualeguaychú Y tengo que decirlo Yo me enamoré Me volví un fanático De esa fiesta Alguien me puede decir Ah, pero tendrías que serte fanático De la fiesta de la primavera de Dolores Está muy bien lo de Dolores Sin lugar a dudas Pero lo de Gualeguaychú Es otra cosa Ahí es un fenómeno sociocultural Educativo De un nivel Pocas veces visto Ahí Hay creatividad Arte Capacidad Para Llevar Digamos A una carroza Las fantasías Y las cosas Más locas Y más maravillosas Maravillosas Que se imaginan Los estudiantes De secundaria De Gualeguaychú Nuevamente Canal 12 Va a estar presente Va a haber un programa Que se va a emitir Una semana después Del 8 de octubre Que es el día En que se realiza El desfile Pero también va a haber Digamos Una previa De carrozas A ellos Felicitaciones Y me quería ir Por lo menos Con una noticia positiva Que fue La presentación De lanzamiento Del desfile De carrozas Estudiantiles 2016 En eso sí Siempre vamos a estar juntos Siempre vamos a estar Hermanados Y en eso Canal 12 Ha dado señales De sobra De querer siempre Tender puentes Soy Eduardo Irigoyen Esto ha sido el kiosco Nos vemos el próximo sábado Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!